CIAC, Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Hermanas, hermanos, muy amados, todos en Cristo nuestro Señor. En este quinto domingo de Pascua, Jesucristo resucitado se nos manifiesta a nosotros como la fuente de la vida, como la vida verdadera. La alegoría, el ejemplo de la vid y de los sarmientos nos quiere revelar esto. La plenitud de la vida está en Jesucristo. Es más, Él es la verdadera vida. Si nosotros queremos tener la vida verdadera, si nosotros aspiramos a que la vida en nosotros no se acabe, se hace necesario que nos unamos a Jesucristo y permanezcamos siempre unidos a Él. ¿Se fijaron ustedes, hermanas y hermanos, cuál es el verbo que más se repite hoy en el Evangelio? Si se fijaron, si se fijaron, el verbo permanecer. Permanezcan, permanezcan en mí, dice Jesús. Y el que permanece en mí, ese tiene vida. Y no solo tiene vida, ese da mucho fruto. Permanecer en Jesús. En esto consiste la vida cristiana, en que permanezcamos siempre unidos a Jesucristo, la verdadera vida nuestra. Como es que nosotros podemos permanecer siempre unidos a Jesucristo, primero por la fe, reconociéndolo, aceptándolo a Él como nuestro único Dios y Señor. Creyendo en su palabra, teniendo fe en lo que Él nos dice y nos enseña. Si creemos en Cristo y en su palabra, permanecemos en Él. Otra forma de permanecer en Cristo es permaneciendo en el amor. En el amor a Él, por sobre todas las cosas, y en el amor manifestado a nuestros hermanos y hermanas. Pero un amor que no solo sea de palabra, como dice la segunda lectura que escuchamos, no un amor que se exprese solo en palabras, sino un amor que se traduzca en obras. En obras, en obras de servicio, de perdón, de consuelo, de cercanía con los que más sufren. Por el amor a Cristo y por el amor a nuestros hermanos, nosotros permanecemos en la fuente de la vida que es Cristo. Otra forma de permanecer en Cristo, participando de su vida a través de los sacramentos. Los sacramentos son signos sagrados que nos devuelven. Si hemos perdido la vida, nos devuelven la vida de Cristo. Por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, de la confesión, es un signo que nos devuelve la vida perdida de Cristo en nosotros. Si comulgamos su cuerpo y bebemos su sangre, participamos de su misma vida. Permanecer en Cristo, en eso consiste la vida cristiana. Y permanecemos en Cristo por la fe, en su persona y en su palabra. Por el amor a Él y a nuestros hermanos y por la participación en la vida de los sacramentos. De este permanecer en Cristo y de este participar de su vida, se manifestarán en nosotros los frutos de esta nueva vida. ¿Saben de dónde proviene la calidad de los frutos? Los frutos, por ejemplo, de una planta, proviene la savia, de la savia que los alimenta, la savia que los nutre. Nuestras obras, nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar, dará a conocer a los demás la savia que nos nutre. Se verá claramente si nos nutre la savia de Cristo, la vida de Cristo, o nos nutre otro alimento que no puede dar buenos frutos. Si reflexionamos a profundidad en los acontecimientos que han sucedido en nuestro estado y en estados vecinos en estos últimos días. Si reflexionamos a profundidad, ¿por qué se dan esos hechos que a todos nos preocupan, a todos nos angustian, a todos nos transmiten inseguridad? Si reflexionamos, es porque en el corazón de muchos hombres no pasa la savia de Cristo. No se nutren con la vida de Cristo. Si todos los que nos hemos bautizado en Cristo y nos llamamos y nos reconocemos discípulos de Él, viviéramos unidos permanentemente a Cristo, ¿Nuestras obras serían siempre de justicia, siempre de amor, siempre de servicio, siempre de perdón, siempre de fraternidad, de solidaridad, de atención a los que más sufren? ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Nosotros seríamos los continuadores de esas obras que Jesucristo realizó cuando estuvo entre nosotros en la tierra. Reflexionando a profundidad lo que le pasa a nuestra sociedad es que nos hemos apartado de la vida verdadera, de la vida verdadera que es Jesucristo. Y conste que ese apartarnos de Cristo normalmente no se da de un golpe, no se da sorpresivamente. El apartarnos de Cristo se da poco a poco, gradualmente. Nos vamos desinteresando de Él, nos vamos desinteresando de Su Palabra. No hay un ambiente que nos lo comunique, nos lo transmita. Los que se dedican a hacer el mal y la violencia es porque han recorrido un camino más o menos largo de apartamiento de la fuente de la vida que es Jesucristo. Muchas veces las causas están en la familia. La familia se ha desentendido de transmitir a sus niños, adolescentes y jóvenes la vida verdadera que es Jesucristo. Muchas veces la fuente de este alejamiento y de este aferrarse a actos de criminalidad y de violencia está en que muchas personas se han ido apartando de la pertenencia y de la vinculación con la sociedad. Y esto muchas veces se debe, por ejemplo, al no tener una formación, una educación y al no tener una fuente de trabajo digno, remunerado, justo y estable. El que no tiene esas condiciones de un trabajo justo, estable, no se siente parte de la sociedad. El trabajo es condición para sentirnos vinculados a un grupo, para sentirnos personas dignas y personas también que aportan a la sociedad. El que no tiene una fuente de la sociedad, el que no tiene una fuente de trabajo, se siente desvinculado, no se siente comprometido y a veces se llena de resentimiento y de rencor con la sociedad, que no los incluye y que no los vincula. ¿Y qué pasa con tantas personas que viven así? Se cogen, se agarran de lo primero que encuentran. Y si lo primero que encuentran es una propuesta, una propuesta de hacer daño, de violencia, de sembrar terror, de sembrar muerte, si eso es lo primero que se les ofrece, eso es lo primero que aceptan, eso es lo primero que a lo que se adhieren. Y tenemos como resultado lo que hemos visto. ¿Cómo nos podemos explicar, queridos hermanos y hermanas, esta organización para hacer el daño y para hacer el mal, tan sorprendentemente sincronizada? En 25 municipios de nuestro estado, al mismo tiempo se dan los fenómenos de desestabilidad, de terror que hemos vivido. ¿Cómo se explica esto? Sin que aceptemos, reconozcamos que hay un buen grupo de personas que se han querido adherir, que han querido compartir este compromiso de terror y de muerte en contra de la sociedad. La red del mal, la red del mal está en todas partes y la red que siembra la muerte y el terror está bien organizada. No podemos permanecer indiferentes, no podemos permanecer como atados, no podemos permanecer pasivos ante esa organización de un amplio sector de un amplio sector de la sociedad que participa con método, con lógica para fines de muerte y de destrucción. A ver, hermanos y hermanas, nos hemos puesto a pensar, yo, en lo personal, ¿qué he dejado de hacer? ¿Qué he hecho mal para que mi sociedad esté así? Nos hemos puesto a pensar en familia, ¿qué hemos dejado de hacer como familia, qué hemos descuidado para que se esté gestando esta red de mal, de violencia y de muerte? Nos hemos puesto a pensar, si no lo hemos hecho, es importante que lo hagamos, porque nuestra indiferencia, nuestra pasividad, nuestro silencio, también pueden ser colaboradores de este posicionamiento del mal y de la violencia. ¿Qué hemos hecho en nuestra colonia, qué hemos hecho en nuestro barrio, qué hemos hecho entre los que nos conocemos y tratamos para detener este mal? Sí, sabemos claramente, nuestras autoridades están obligadas a cumplir su tarea, y su primera tarea es brindarnos a todos seguridad. Brindarnos a todos que estemos libres de peligro de nuestra integridad y de nuestros bienes. Es obligación de la autoridad, pero démonos cuenta, queridos hermanos, la autoridad sola no lo va a lograr. Nosotros solos no lo vamos a lograr. Tenemos que sumar, tenemos que unirnos, tenemos que hacer una fuerza de bien para evitar que esto siga sucediendo y para evitar que las cosas lleguen a mayores. El proceso es claro. El crimen organizado nos quiere dividir, nos quiere confrontar con nuestras autoridades, nos quiere hacer resentidos contra las autoridades, para que una vez que rompamos la relación sociedad-autoridad, aparezcan ellos brindándonos seguridad. Ahora sí, van a aparecer, el crimen organizado va a aparecer, brindarnos protección y seguridad. ¿A cambio de qué? A cambio de que le paguemos un derecho de piso. Tú me vas a dar una mensualidad de tu negocio, tú me vas a aportar una cantidad mensual de tu negocio y yo te voy a proteger. Tu gobierno no te protege, tus autoridades no te protegen. Yo te voy a proteger. Y así se acaba el progreso, así se acaba la confianza, así se acaba la prosperidad, así se acaba la paz, así se acaba la confianza de todos para con todos. Esto, queridos hermanos, es un llamado, es un llamado fuerte, fuerte, es un llamado fuerte a nuestra conciencia y a nuestra corresponsabilidad. A ver, nuestros jóvenes, qué cuidado, qué seguimiento, qué acompañamiento damos a nuestros jóvenes en el seno de la familia y en el seno de la sociedad. ¿Qué interés tenemos de que la nueva generación, las nuevas generaciones se conduzcan por el camino de la verdadera vida y del bien? Hermanos, la plenitud de la vida, la verdadera vida está en Cristo. El que está unido a mí y permanece en mí, dice Jesucristo, ese da mucho fruto. El que vive separado de mí, ese no da fruto, ese muere. Fuera de Jesucristo no hay vida, fuera de Jesucristo hay muerte. Y la estamos experimentando, la estamos viendo. Una muerte violenta, una muerte amenazante, una muerte que no distingue. Si quieren tener vida, permanezcan en mí y darán mucho fruto, dice el Señor. La forma de permanecer en Cristo, de permanecer unidos a Él, es por la fe en su persona y en su palabra. Es por el amor a Él y a nuestros hermanos y es por la participación en la vida sacramentaria. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.